JUEGOS CON STACHO Los responsables de este juego Oh, mira Estamos en el tutorial, por cierto Puedo ver, inspeccionar oxígeno Ese es mi oxígeno No puedo correr al lavaboso Tengo que correr despacito Ah, esto se empezó a ser oscuro Genial Ok Ok, mira Sí Esto, esto creo que es Death Stranding Que no nos equivocamos de juego Esto es Death Stranding, ¿verdad? Sí Entonces, eso significa que soy el Siempre suculento Ok, allá voy Allá voy, nena ¿Qué es una narcosis? Es una pérdida de sentimientos O de sentidos, güey Ok Estoy caminando Mira, te voy a describir Un poquito acerca de cómo se controla esto O sea Puedo ver Oh Oh, mira Tengo una navaja Qué bonita navaja Presione X para usar el cuchillo Ay, Dios Es el arma más horrible que he visto en mi vida Pero, te digo Tengo esta palanca para ver para todos lados, ¿no? Pero mientras tengo esta palanca para ver para todos lados Tengo controles de tanque Literalmente son controles de tanque O sea, puedo girar Puedo navajear No, güey No me gusta cuando pasa esto No sé Sí Yo soy el 50% de aquí De oxígeno I know Me encanta el hermoso Música de fondo que me acompaña Hum, hum, hum 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 Me encanta Sí, me gusta mucho este detalle, ¿no? O sea, es como si fuera yo Es la exploración Submarina Lenta Y Porque así es real La exploración Sí, me queda 50% de oxígeno Gracias, juego ¿Cómo que sí es real la exploración? Sí, porque la exploración submarina Cuando tienes un traje de De submarino De los Antiguos Estos pesados Que Que tienen botas así pesadas Y el casco ese todo Eh, abultado No No buceas Caminas Caminas Pero muy lento Y Y es Es una sensación Describían Los Los antiguos buzos Que era como una sensación Como si estuvieras operando Literalmente Una Sí, es como una máquina Pues O sea Eras más Más máquina que hombre Pues Al final del día Pues este Ay Se me empaña esto No tengo flares O algo así Sí Sí ¿Cómo los uso? Ok Oh Tengo impulsores A ver Tú 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 Ok No los puedo usar Baboso Aún no Aguardo un momento Ah Ah Es lo que diga Los propulsores Una vez más Mantenga propulsado Para propulsar Hacia delante Suba los escalones Ok Tú 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 Sí Literalmente Estos Muy bien Intentemos en reversa Ña ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para squintear guaya para atrás? Sí Ok No se la sostengo Que tonto Y ¡Piu! Oh Cool Cool Entonces Ve mi cañón De Tirador de De bengalas Mira ¡Piu! Eso está chido Eso está chido Bueno Te lo voy a poner así Soy como un Big Daddy Sí Menos fuerte Sí Tengo la navaja más Me da lastimo Listo Lanzador Listo Vámonos de aquí A solearnos O a solearnos Mientras puedo Ok Vuelvo Vuelvo lo del flashback Con mi oxígeno Y 41 Todo jodido ¿Puede tirar la bengala? Primero necesito saber Donde la tengo que tirar Ok 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 Necesito mi bengala todavía Ok Ya estoy viendo que Tengo que bajar ¿Cuál era? Sí Voy a tener que tirar la bengala ¡Ve! ¡Bengala! ¡Bengala! ¡Wow! Esto es muy profundo Viejo Voy a tener que ir De pa De No puedo ver más Para abajo El traje no me lo permite De Pasito Me siento rápido A detectar ¡Ah! 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 Ok No es por allí Donde hay oxígeno No sean Hueón Esto está Muy silencioso Horriblemente silencioso No es por allí I want to feel Lobby I want you to show me Hola Amigo 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 ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta Mon fré Gracias ¿Estás bien? Vamos Regresemos al habitáculo Sí Me siento ya más feliz Por eso amigo Sí, ahí me recarga mi oxígeno Yeah Ups, quería no agiar mi tanque de oxígeno Ay, es bien poquito Compa Me falta oxígeno, me echo un cable Tiene un pesito Robot está molesta No te quieres perder eso JJ Ah, no puedo hacer aquí Lo del trost ¿Ves el traje? Eso es a lo que me refiero El traje es pesado Estos trajes son pesados Como la fregada ¿Con la intención de qué? De que no flotan O sea, es para poder caminar Ah, ese soy yo Estamos a 50 millas El epicentro Supongo que en el agua Se vuelve más bien Sí Y no O sea La intención es que Es más pesado que el agua que está desplazando Esa es física básica, ¿no? Entonces Sí, o sea ¿Se mueven? Oh, ok, ok Ok, ok, ok Ok, no No, Jami, no Ese tutorial ha sido el tutorial más extraño Sí El juego Entonces ¿Es muy pesado mover? Sí Los trajes busos son Sí, necesitan mucho entrenamiento De hecho Tienen que tener un entrenamiento físico muy riguroso Para poder mover esa clase de trajes Son trajes Muy pesados Altamente blindados Muchas piezas Tienen muchas piezas que son metálicas Eh, sí Sí, los usan más que nada para, pues, exploración submarina Porque sí, hay trajes de buzo que, si has visto, los de aletitas y esa clase de cosas Pero, pues, son para, para desplazarse a largas distancias Pero, por ejemplo, este traje Este tipo de trajes son más para lugares más estáticos Que requieren investigación, ¿no? ¡Ah! ¡Hami! ¡Hami! ¡Déjame, te ayudo! No me quedaré ¿What? ¿What? No me quedé oxígeno Oxígeno ¡Dame aire! ¡Quiero aire! ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo pensé que iba a dar más guía, sinceramente Sí, yo también ¿Y si viste la cara? ¡Bururur! No vas a ver ¡Bururur! ¡Burur! ¡Le di un buen burla! Sí ¡Hami compact! ¡Burur! Por favor, Twinkie, usa ese efecto de sonido para cuando apareció Eh, de nuevo, por favor ¡Burur! Y ya me regresaron aquí al, al checkpoint ¡Ah! ¡Está muy chiquito! ¡Está muy chiquito! Ok Alto consumo Eh, elevado consumo de achoso ¡Hami! ¡Déjame, te ayudo! ¿Se fue? ¿La mano otra vez? ¿Dónde está mi homie? ¿Y mi homie? ¡Ah! 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 ¡Burur! A lo mejor lo tienes que agarrarlo, wey ¡Ah! Sí, sí, sí No, sí 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 Aparecer Eso es el screamer más lame que he visto en mi vida Sí Sí De De Pasito Alalalalalala De Pasito Alalalalalala De Pasito Seca el agua Y dejar oxígeno Sí Creo que ya hay tecnología que saque el agua y se esté filtrando el oxígeno Sí Creo que había visto investigaciones de branquias artificiales Con los cuales se puede hacer eso, ¿no? Precisamente eso es lo que tú estás diciendo Existe Así como en ¿Cómo se llama? En Star Wars Cuando se puede hacer algo así en la búsqueda Ajá Una cosa así Sí, pues eso es O sea Es Sí Dame oxígeno Este juego Es demasiado poco amistoso con ese asunto Amigo Aquí está ¡Restablecer! ¡Restablecer! ¡Me cago! Ahí está, oxígeno ¿Cuánto me das? ¡Aaah! Amigos, a ver Acabo de conocer Yo le estaba navajeando Mira, ahí hay un paquete de vida De vida a suero oral Sí Sí Se siente todavía muy Indie Ajá Muy juego independiente Sabes que esto fue un proyecto de poquitas personas No se siente que sea un trabajo hecho por muchos El control no es nada amistoso Tengo que decirlo Esto del oxígeno Siento que Sí, bastante Creo que más que un factor de superación Se siente más como un inconveniente Sí Enorme y gigantesco Veo que ahí hay un túnel Quiero imaginar que con el thruster puedo hacerlo O podría llegar O podría llegar No puedo Sí, me maté Ah, no ¿O no? Mira, un buen factor de desesperación es Alan Wake Cuando tienes que buscarla Sí Eso es un factor de superación Sí, bien canijo Porque cada vez Cuando tienes pilas No tienes como una plana normal Ajá Y Alan Wake O sea Quíralo o no La verdad se maneja muy bien En cuanto a ambientación Este juego siento que Estoy peleándome más con Sí Sí, yo ¿Sabes qué estoy haciendo yo? Yo disparo Esto Solo que esta vez Escribe sola Continuar Encuentra a otros Y sal de este infierno Soy yo Dora Digo Cora Es lo que estoy viendo aquí La mejor manera de poder hacer el avance Es Tener que estar Haciendo esto Pichu 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 Ah, mira cangrejitos Hola Cangrejitos Playero No me puedo agachar No Quería saludar a mi amigo el cangrejito ¡Wah! A saludar Como saludan Como lo saludan los Brian Ey Lo pichu Yo le gusta ¿Por eso? ¿O me vas a decir que así no saludas? No ¿Así me saludaste la primera vez? La primera vez No quiero que no ¡Ja, ja, ja! Imagínate Es lo que debería de hacer Este juego Para mejorar la experiencia Debería de meterle Alto consumo ¡Wow! 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 ¡Hola! Sí, yo digo Que hay que pelear contra él ¿Qué? ¿Quieres playto? ¡Ah! ¡Qué mamón! Me mató el cangrejo Decía yo Lo que debería de este juego Para mejorar su ambiente Terrorífico Es más Twinkie Encárgate de esto Debes de meter La canción Debajo del mar Pero Pero A una A una tonalidad De Como Una octava Debajo O sea Un tono Y una velocidad Que le haga sonar así como Guajo del mar Guajo del mar Ahí está Sebastián Mira Sí Hora de usar La arma secreta Toma Bitch Tengo mi arma secreta ¡SAS! ¡Culebra! ¿Qué, qué, qué? ¿Me tienes miedo? ¡SAS! ¡Culebra! ¡Ah! ¿En serio? Sí A mí tampoco Tenemos que ser sinceros A los creadores Les tenemos que ser sinceros Realmente Lo que siento Que ese juego Necesita para mejorar Está bien Que quiera meter esto De la mecánica De ¿Sabes qué? El buceo El buceo De traje pesado Está muy bien Es excelente Pero Eh Tiene que haber Debe de haber Una mejor manera Que Cortar El La experiencia De exploración Del juego Esto es Muy canijo Esto Esto vuelve El ritmo Muy lento Eh Hay que ser un poco Más claro Con la manera En la que Expresas Esto del 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 terror Sí El terror No Oh Mira Si sostengo este Y hago en frente ¿Qué diferencia? Ahí está el homie ¿Qué? ¿Qué? Voy a seguir tirando En mis bengalas Voy a ir para acá ¿Tú dices que me vaya Para acá? Biri Bip 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 Ahí sigue el hueón Tengo que huir A lo Crash Bandicoot Ok Bip 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 Ah Sí Totalmente Definitivamente Bip 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 ¿Ya se fue? Eso es estúpido Atacar por un lado ¿Dónde está? ¿Lo oyes? Ese sonido De Bip 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 De No, no De Sabes que Estás en peligro Y yo No hay nada 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 Ah, mira otro cangrejo Me la voy a cobrar contigo Hijo de la chingada Ven para acá Creo que ahí hay otro cangrejo culero Sí, ahí está el cangrejito culero O sea Tengo que Mantener mi distancia Con el cangrejo No, 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 no 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 Ok Sí Sí Chicos Sí Chicos Hemos llegado a la conclusión Twinkie Espero que hayas editado esto Hayas editado recortado Porque la verdad Los tiempos están Bien Canejos Pero sí Chicos Hemos llegado a la conclusión De que este juego está muy chafa La verdad Siento Sí Siento que tiene el potencial De ser un buen juego Sí 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 Ah, sí Me estoy viendo Tiene el potencial De ser un juego Pero siento que Que lo que necesita Es arreglar muchas cosas Entre ellas El consumo de De eso Del oxígeno Eh Ser un poquito más claro Con la manera en la que expresas El ritmo Pacing Y obviamente Eh Presentación Sí Mucho Mucho más Bien Créeme Yo Yo que me adapto muy rápido Con los controles Sentí que estaba Me estaba peleando Con el juego En fin Gracias chicos Por acompañarnos Y ahí nos vemos Suerte Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos Con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video